Este recorrido por las zonas que toman nuevas medidas nos lleva a Berín, donde todas las terrazas Berín en Ourense van a cerrar hoy a las 8 de la tarde. El ayuntamiento ha pedido a bares y cafeterías que hagan lo mismo durante 10 días para intentar frenar los contagios. Los que decidan bajar la presidana recibirán ayudas de hasta 2.000 euros. La principal asociación de hosteleros apoya la medida. Son los últimos clientes que disfrutarán de las terrazas en Berín. Esta tarde a las 8 recogerán las mesas y cerrarán todas durante 10 días. El ayuntamiento ha decretado esta medida para luchar contra el virus que deja dos muertos en las últimas horas y 72 casos activos, 16 más que hace 6 días. Pero va más allá. Le pide a todos los bares y cafeterías que hagan lo mismo y cierren para frenar los contagios. La mitad está de acuerdo. Lo único que queremos hacer ver con esto es que intentamos colaborar en todo lo que podemos y que nuestros locales son seguros e inspirar confianza. A nuestros clientes y visitantes. Es un cierre voluntario. Los que sigan abiertos solo podrán atender dentro, con el aforo restringido a la mitad. El ayuntamiento espera que la mayoría secunde la medida. Naide está diciendo que o problema esté esencialmente ahí. Non sabemos onde está o problema. Naide sabe. Que si ha cepado virus, que si nos familiares, que no sé qué. Son moitas cosas que están influindo. Nos vamos a intentar poner una sobra niño de área. Los hosteleros que cierren voluntariamente recibirán como compensación unas ayudas que oscilarán entre los 1.000 y los 2.000 euros. Una medida que aprobaba la corporación esta mañana en un pleno ordinario. Los restaurantes seguirán abiertos para servir comidas y cenas. La Junta colaborará haciendo PCRs a todos los trabajadores del sector.